Desgano, falta de energía, toma rápidamente este mensaje. La energía eléctrica nos ayuda a trabajar, a divertirnos, convivir con la familia, a ir al cine, a transportarnos. Es vital para nuestra economía, genera oportunidades, productividad, comodidad, felicidad, armonía. Ya te sientes mejor, ahora por favor, cuida. Mañana nos hará tanta falta como hoy.